No te me rompas la cadera, la prótesis, sé que te la pusieron hace poco. Me rompo la cadera, me quieres sacrificarme. No, no, dale, dale, dale. Bien, bien, estamos bien, ¿no? Un primer reloj a las gambas, a las gambas de Doris y las nuestras. Ay, mira. ¿Te creí? Vamos ahí, ¿eh? Vamos ahí. Todos quieren que sea lo que ellos son. Yo lo único que quiero es ser lo que soy. Ser lo que soy, ser lo que soy. Realmente quiero ser lo que soy. Y todos quieren que sea lo que ellos son. Yo lo único que quiero es ser lo que soy. Ser lo que soy, ser lo que soy. Realmente quiero desde... Que era un niño quería ser. Alguien importante a quien me pudiera parecer, pero aunque medio feo yo era. Busqué mi futuro y... ¿Cuál sería mi carrera? Miraba la TV y le decía a mi mamá. Quiero ser como Zama o como Obama. Pero ella dijo, no busques en el infierno, intenta ser original. Buscando en tuyo interno. Entonces con los años yo me fui a la India a un retiro espiritual. Y ahí aprendí meditando con velas arriba de una montaña. No quería ser Superman. Ni tampoco el hombre araña. Quería ser 100% original. No ser un burgués ni tampoco un marginal. Así que en la vida me lanzó una señal. Pero no me dijo que era lo normal o lo anormal. Todos quieren que sea lo que ellos son. Yo lo único que quiero es ser lo que soy. Ser lo que soy. Ser lo que soy. Realmente quiero... Ser lo que soy. Todos quieren que sea lo que ellos son. Yo lo único que quiero es ser lo que soy. Ser lo que soy. Ser lo que soy. Realmente quiero... Ser lo que soy. Papito va a bailar. Hacemos balón. Sacó el micrófono, atentos. Y tenés que desabilarlo ahí. Vamos, Dorita. No, no te podías... Te podías atar en otro momento los cordones. Rompe la mano. Ay, es un ventilador humano. ¡Qué bárbaro! ¡Ay! ¿Qué le pasa? Desenchufar. ¡Ay, cómo lo destrancaza el chiquilín ahora! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos!